María Raquenel Portillo, quien estuvo en la cárcel junto con Sergio Andrade y Gloria Trevi, acusada de corrupción de menores y violación, escribirá un libro donde dará su versión de los hechos que ocurrieron hace 16 años, en el que aseguró no se pondrá ni como víctima ni como victimaria. Pues ya estoy, ahora sí es un proyecto de vida, que es lo más importante que estoy empezando a hacer mi libro, por fin. Hago el libro de mi vida. Soy una persona de mucha fe, pero dudaba de cómo lo iba a hacer. Lo único que yo tenía en mente era resurgir, pero no, fíjate que no tanto a nivel profesional, sino más a nivel personal. Y ahí sí tenía mucho miedo porque había perdido mucho, había perdido a mi familia, me había perdido a mí misma, entonces no sabía cómo iba a ser esa recuperación y tampoco sabía cómo iba a ser entrar a trabajar en todo esto de nuevo. Creo en la justicia y la justicia siempre llega, gracias a Dios de esta situación salí totalmente inocente. La actriz confesó que a pesar de la pesadilla que vivió y todas las críticas que recibió por guardar silencio tantos años, la gente le sigue demostrando su cariño y apoyo. Y el rechazo así de frente, gracias a Dios no me ha tocado vivirlo, nunca he estado en un lugar donde me rechacen o me voltean la cara o que me griten algo, no. Si la gente lo ha sentido, gracias a Dios no me lo ha dicho. Eso ahí sí he sido muy bendecida. Cuando las cosas que se dicen de ti no son ciertas, te duele todo. Cuando hay una mentira es igual de cruel que cualquier otra. Por otro lado, Raquel El Portillo, mejor conocida como Mari Boquitas, adelantó que regresará al mundo de la música e incluso planea un disco. Grabo el tema que va a ser mi regreso a la música, no lo puedo creer todavía. Ha sido tan rápido, ya lo habíamos estado planeando, con mi manager y mi gente de trabajo, pero también entre My Life, esa telenovela, que es un reality que salió ahorita en el mercado americano, que estuve grabando, y entre Eva, la trailera, y entre mis cosas como actriz. Pero hace unos meses dije, a ver, concéntrate, ¿qué es lo que más te gusta? Pues la música, tengo que regresar. Sabroso, sabroso. Nada que ver con lo que he cantado antes. Es nuevo el ritmo, nuevo todo, pero además el título de la canción lo amerita. Es todo nuevo, nuevo. Yo creo en eso de renovarse o morir. La cantante debutará como directora de musicales con Vaselina en Estados Unidos, puesta en escena en la que participan Badir Derbez y Marimar Vega, cuyo estreno está planeado para julio próximo. Ahorita tengo un equipo inmejorable. Ahorita somos una, la familia Vaselina ha crecido, y ahorita somos las personas que tenemos que estar, y las que tenemos que ser, y eso hasta en escena se nota. Aquí en Estados Unidos es la primera vez, ya en México ya había dirigido dos obras de teatro, había también producido y dirigido videos musicales, pero aquí en Estados Unidos Vaselina es quien me está dando la oportunidad de estrenarme como directora de musicales. Con información de Ramón Avilés, para Sale el Sol, Fanny Contreras. 16 años de que tu amiga linda me andes a colir. Exactamente, y ahora va a ser uno Mar y Boquitas, en donde ella quiere contar su versión, porque luego se señalaron, dice que mucho tiempo, como decía en la nota, ella no quiso hablar, y que a veces a ella le decían, es que el silencio torga, y el silencio torga, pero que ella más bien, pues quería salir del problema, olvidarlo y ahora poderlo abordar de otra manera, ¿no? Pues mira, yo creo que las cosas no quedaron muy bien ahí, ¿eh? No. No, 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 pero bueno, está bien que ella también cuente su versión y su punto de vista, ¿no? Por supuesto, siempre hay una verdad de cada persona, ¿no? Mientras ella está trabajando en Estados Unidos, y le va muy bien, está haciendo todo lo relativo a la obra de Vaselina.